¡Ah, tú lo amando! Vicente andaba tomando, con él andaba lucirlo Chente le decía Manuel, mira no seas presumido Manuel sacó su pistola, para con ellos pelear Chente le decía Manuel, desarmando a tronar Cuando Vicente cayó, echó sangre por la boca Pero esa gluña decía, lo que siempre es a mi esposa Dice el señor Juan Acuña, brindó todos los suprimos Pobrecito de Vicente, yo lo hice, era mi primo Las carreras de ese día nos tuvieron muy bonitas Pobrecito de Vicente García, en el rancho de Peñita Cuando llegó la noticia, que Vicente estaba herido Su mujer le decía, llorando, cantaron a mi marido Esta tragedia pasó, jamás está al charrilera Dice el padre de Vicente, soy Nati Vidal García Pobrecito de Vicente, soy Nati Vidal García ¡Muchotras! ¡Vamos! 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 Uno era de aquel traidor y cobarde, el otro de su mujer. Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería resanquear. Y no dejaba de hundirle el suelo, no iba dispuesto a matar. Más de sesenta ocasiones, una cruz a la daga logra bonder. Y no dejaba de hundirle el villano, hasta que lo hundió more. Al ver a su esposa muerta le dijo, que no la mereces más. Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que no vale verlo. Yo sé que voy a la cárcel por esto, hoy mi nenito va a pagar. Quiero irnos. Quien vas. Quien vas. Quien vas. Quien vas. Quien vas. Aquiva atrás. Salgo y los vuelvo a matar. El juez que hizo sentencia al depreso. Quien va a pagar. El daño que ellos lograron hacerle, que el nombre a miércoles da. ¡Gracias!